Música De celta te quiero ver De celta te quiero ver De celta te quiero ver DJ tono papi Mami mueve sacoleo. Tú tienes el esqueleto, un flotillesto, que te atropella si te despejo. Y hacer apamina, voy a buscar esta panamá. Tú sabrás que eres la reina de todas mi actividad. Versatilidad en el momento. Yo quiero quemarme en tus brazos, olvidar la envidia y a la gente que comente. Olvida el pasado, mejor vivimos el presente. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Yo quiero quemarme en tus brazos, olvidar la envidia y a la gente que comente. Olvida el pasado, mejor vivimos el presente. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. Mami frente, que te va a quedar cuando lo intentes. ¡Gracias!